En el marco de la muestra internacional de films de mujeres, se estrenó en el estado el film Parole du King, de la directora Crisla, que recoge las diferentes experiencias de 23 activistas feministas, artistas y drag queens de Francia y Quebec a partir de la práctica política y artística de la teoría queer. Las drag kings, a pesar de ser poco visibles, van tomando espacio. El film nos muestra una traslación de la teoría de la performatividad de la filósofa Judith Butler, la construcción de modelos de masculinidad que quieren deconstruir el estereotipo y los códigos sociales establecidos, a partir de la representación de Cabaret, que ha sido un circuito alternativo para la libertad en la representación de los roles. ¡Gracias! En la muestra internacional de films de mujeres, Parole du King pone sobre la escena cuestiones sobre la identidad de género y la identidad sexual que siempre han creído necesarias. En Parole de King, la Crisla ha aconseguit donar paraula a muchas de estas personas que están no solo creando un discurso queer, pues queer, tal como dicen ellas en la película, sobre todo lo que significa encarnar la feminidad, o dejarla de encarnar o encarnar la masculinidad, sino que están también reproduint la práctica política. ¡Gracias! 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 C'est ça qui m'intéressait dans le Dracking, c'est de montrer aux gens que, regardez et vous dites, enfin on a eu en France des moments très durs en 2013 et 2014 avec les mouvements contre le mariage pour tous et qu'ils se sont crispés sur l'enseignement des études de genre à l'école parce qu'eux sont pour hombre, mujer, patriarcado, repartición de roles. Y yo, es mi respuesta, es mi manera de decir, mira, no, el hombre y la mujer se construyen, aprenden y hacemos su camino entre los dos. Oferir una pantalla a todas aquellas prácticas que muchas veces nosotros sabíamos que se habían considerado políticas y consideraban políticas, y continúan semblant fuera de escena y completamente obscenas, por tanto, por la mayor parte de la sociedad. ¡Suscríbete al canal!